¿Qué tal chicos? Muy buenas tardes a todos, soy TraxumSed, bienvenidos al vídeo comentando lo que es el anuncio de la ParadoxCon de este año. No es una ParadoxCon en sí, pero bueno, ya sabéis que el año pasado no se hizo. Hubo, por así decirlo, un evento como privado para los distintos fans de Paradox, para que se unan y celebraran juntos. Pero este año parece que no va a haber ParadoxCon, al menos no tiene pinta, o quizás sea algo de ese mismo estilo. Y Paradox ha decidido hacer un show de anuncios el próximo 6 de marzo, ¿vale? 6 de marzo a las 6 de la tarde. Es literalmente dentro de una semana, así que obviamente lo veremos en directo, como no podía ser de otra manera. Tengo un montón de ganas. Pone 6 hora central europea, en principio creo que es la hora española, salvo que haya sorpresa y nos quedemos locos. Pero bueno, no debería ser el caso. Y que van a anunciar, creo que vais a estar interesados, porque son 3 juegos nuevos, esto 100% confirmado, ¿vale? 3 juegos nuevos y 4 nuevos DLCs, ¿vale? Lo hice por aquí. 3 nuevos juegos, 4 nuevas expansiones, nos van a enseñar gameplay y actualizaciones. Colossal Order, Halebrained Skins, Paradox Tectonic, Paradox Arc y Paradox Def Studios van a estar ahí. Estad pendientes el 6 de marzo a las 6 de la tarde, ¿vale? Ahora os voy a decir qué esperamos en concreto de cada uno de estos estudios y por qué están ellos. Yo creo que está... Creo que es bastante obvio todo lo que se va a anunciar. Lo que sabemos, obviamente, hasta el momento que está anunciado es que Age of Wonders 4 sale en junio, si no me equivoco. El DLC nuevo de Stellaris sale el 13 o el 12, el 12 de marzo y el parche 1.2 de Victoria 3 sale el 13, o sea, era un día después o un día antes del DLC nuevo de Stellaris, ¿no? Entonces yo, tanto de Stellaris como de... Tanto de Stellaris como de Age of Wonders, como de Victoria 3, obviamente no esperaría nada en este día. Sabemos que el DLC de EU4 está muy avanzado, o sea, que creo que es muy obvio que sí que va a haber un... Se va a anunciar el DLC de EU4 y probablemente tengamos esta fecha de lanzamiento porque yo creo que es lo que más sentido tiene. No, es un niño. En primer lugar, vuelve Colossal Order. ¿Quiénes son estos tipos? Esta gente, chicos, es la gente del Cities Skylines. Llevan muchos años haciendo un juego que no se sabe cuál es, pero que yo creo que todo el mundo huele y espera que sea el... Todo el mundo huele y espera que sea el nuevo DLC de... O sea, que sea el... el... el Cities Skylines 2. La verdad es que no estoy muy centrado, chicos. Ahora ya me centro 100%, ¿vale? En teoría se espera eso, que el nuevo DLC sea el nuevo Cities Skylines 2. Llevan muchos años desarrollándolo. Es lo que más sentido tendría. El Cities Skylines 1 lo petó. No sé efectivamente en qué asuntos podría mejorar, concretamente el Cities Skylines 2 respecto al Cities Skylines 1. Se me ocurre cosas estilográfico, pero poco más. Sé que es un juego muy completo, tuvo un montón de expansiones. Y probablemente, pues, el Cities Skylines 2 vaya un poco en ese mismo aspecto, ¿no? Una nueva historia nos pone aquí, The Hard-brained Skims. ¿Quién es esta gente? Esta gente son básicamente los que hicieron el... el Battletech 1. Battletech a secas, creo que es un juego que ha funcionado muy bien, que ha gustado mucho. Yo personalmente no he jugado, pero tengo entendido que no estuvo tan mal. Creo que nunca llegó a estar disponible en español, pero igual hablo desde el desconocimiento. Es un juego en el que básicamente tenías un robot, hacías misiones y lo personalizabas y tal. Creo que tuvo una expansión que me introdujeron tema urbano y tal. Pero no sé mucho más. Así que en ese aspecto, yo diría que esos son dos de los tres juegos que van a anunciar. el Cities Skylines 2 y el Battletech 2 probablemente. Aquí viene uno que os puede interesar bastante. Paradox Tectonic es un estudio que fundó Paradox en San Francisco, si no me acuerdo, ya hace bastantes años. Ya no sé hace cuántos. Y que han estado trabajando en un proyecto hace sabe Dios cuánto, ¿vale? Y el tipo este, que lo dirige Rod Humble, es conocido, no sé si por haber creado los Sims 1 o haber ayudado a crear los Sims 1 o algo de ese estilo. Entonces la teoría desde que se anunció este estudio es que básicamente Paradox está trabajando en su propia versión de los Sims. Es decir, un título paralelo a los Sims que sea de Paradox. Un poco lo que pasó con Cities Skylines respecto al Cities, ¿cómo se llamaba? Al Sim City, creo que se llamaba. Sim City, que hace además muchos años que no sabe ninguno. Y cogieron un poco lo que era el género de hacer ciudades y lo petaron. Con el Cities Skylines, pues un poco se supone que podrían hacer lo mismo con el mundillo de los Sims. Con esos tipos de juegos de simulación de vida que están muy guapos, la verdad. Los Sims es un juego que mola mucho, ¿no? Bueno, esos serían los tres juegos, en principio, que se van a anunciar. Por lo tanto, Trax no va a haber, por tanto, un nuevo juego de gran estrategia. Lo dudo mucho, ¿vale? No creo que Paradox vaya a anunciar ningún juego de gran estrategia, al menos este año. Ya lo comenté a principios de este año en qué esperaba yo de 2023 para el mundillo de Paradox. Y creo que lo que se tiene que centrar Paradox este año es en desarrollar los títulos que tiene ahora mismo en el mercado. Ya sabéis que son, Crusader Kings 3, Grupo Universalis 4, Heroes of Phenom 4, Stellaris y Victoria 3. Y yo creo que puede ser un año muy importante para esos cinco juegos. Sobre todo, Victoria 3, CK3 y Joy 4, que son un poco, pues quizá, los que más cariño necesitan. Perdón, CK3... Bueno, CK3 y Victoria 3 yo creo que son los que más cariño necesitan de esos cinco, ¿no? Pero bueno, que estaría bien que los sigan desarrollando. Y aquí nos confirman que va a haber revelaciones para Crusader Kings 3 y para Europoint Series 4. Por lo tanto, yo daría por sentado que de esos cuatro anuncios de expansiones, dos son 100% el nuevo DLC de Crusader Kings 3, que es, yo creo, el anuncio que más ganas tengo yo de este evento, 100%. Quiero ver en qué dirección llevan Crusader Kings 3, qué plantean hacer con el juego, en qué va a mejorar el siguiente DLC, en qué va a consistir. Es lo que más hypeado estoy con diferencia, ¿vale? Obviamente, el anuncio de Europoint Series 4, yo creo que tiene mucho sentido. Y me sorprende no leer aquí nada al respecto de lo que viene a ser Crusader 4, porque Crusader 4 sabemos que están trabajando en el siguiente DLC, pero quizá es pronto todavía para saber en qué consiste, para saber algo del nuevo juego, del... Perdón, del nuevo contenido que puede llegar a Crusader 4, que podría ser Finlandia, Oriente y Medio, o algunos países que dan de Europa, o quizá América, estaría bien. Y nuevo contenido, pues quizá en sentido de nuevos tipos de tropas, nuevas tecnologías, o lo que fuera, ¿no? Y podría ir un poco en esa dirección. O sea, vemos que es uno de los asuntos que quedan pendientes un poco de retocar del juego, el tema de las Vanderbuffels. Y bueno, quedaría también un anuncio de Paradox Arc. Paradox Arc es básicamente un estudio de Paradox que se dedica a trabajar con third parties, intentar coger, pues yo creo, un poco estudios indies, ayudarles a publicar juegos, darles visibilidad, darles promoción de algún tipo, entonces no sé qué, literalmente, qué pueden anunciar, eso puede ser absolutamente cualquier cosa. Entonces yo creo que eso, vamos a tener tres juegos nuevos, dos DLCs seguro de juegos que nos interesan, y dos cosillas más, pues que están por verse. Poco más que decir, espero que estéis atentos el día 6, obviamente subiremos vídeos y haré el directo ese día. Nos vemos en el siguiente vídeo, chicos, cuídosos. ¡Chao, chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!